La deshidratación es un trastorno que ocurre cuando una persona pierde más líquidos que los que ingiere. Esta pérdida de líquidos es a través de la orina, el sudor o el vómito. Puede ser un problema grave en bebés y en personas de edad avanzada. Causas de la deshidratación es debido a vómitos y diarreas a consecuencias de enfermedades gastrointestinales. La deshidratación puede ser leve, moderada y severa, dependiendo de la cantidad de agua que se pierda. El agua es el elemento principal que se encuentra en el cuerpo humano y se localiza en las células y fuera de ellas. Es un gran disolvente de sustancias acuosas, que es el líquido intracelular, y reacciones químicas, que es el líquido extracelular. El agua mantiene el equilibrio entre el agua que entra al organismo y el agua que es eliminada de este mismo, gracias a diversos mecanismos. La cantidad de agua necesaria para mantener este equilibrio es de 2.6 litros diarios. El exceso de agua en el organismo puede ocasionar la pérdida de minerales, como son el potasio, el sodio y el magnesio, que se diluyen rápidamente en la sangre y produce cansancio, calambres y pérdida de agilidad mental. ¡Gracias! ¡Gracias!